Hoy te voy a enseñar a rescatar, a conservar esos morrones que tanto te gustan. Fíjate, vos querés tener unos morroncitos de esta manera, morroncitos en la heladera, espectaculares, con buen sabor, bien, bien ricos. Te lo enseño a hacer en un segundo. Genio. A Rodrigo, por ejemplo, no le duran ni dos días, pero a vos te van a durar un montón, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque te voy a enseñar a hacer una conserva rápida, ¿sí? De morrones. Y acá la pregunta es la siguiente, hoy el morrón, por ejemplo, el rojo, 140 pesos el kilo, un montón. Perfecto, ¿el kilo cuánto metan? 4 o 5. Y te van a entrar 4 o 5 para depender mucho del tamaño, 6 como mucho. Fíjense una cosa importante, cuando vos vas a la verdulería y de golpe encontrás, mirá, el morrocito, ¿ves? Sí, ahí medio, medio cachado. Medio cachadito, seguro, seguro que sale más barato. Venga para acá, dámelo. Venga, dame que, venga para acá. Lo que me pasó ayer, chiquitito, en heladera, cuando vivís solo, pasa eso, abrís heladera y tenés vegetales que ya están a punto de morir, tipo, ¿cuántos años tenés esto? Para que eso no pase, los morrones los tenemos así. Exactamente, llegaste a ese punto o compraste el morrón en ese punto, te voy a enseñar a hacer una receta que lo vas a poder conservar mucho más tiempo, van a quedar más ricos. De esta manera, con la receta que te paso hoy, los podés estirar, su vida útil, le estirás la vida útil, de 15 a 20 días sin problema. Muy bien. Obviamente en la heladera. Perfecto. Y mirá cómo es la idea. A ver, ¿cómo es? Vamos a agarrar, primero vamos a preparar el líquido de cocción. El líquido de cocción va a tener lo siguiente, va a tener dos tazas de azúcar. Ajá. Pensé que ponía dos tazas de sal y digo, no, me muero. No, 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 ya está. No estamos en conexión. No entendió nada. Viniste otro día. Nos estamos pisando nosotros la manera. De ninguna manera. Te equivocaste, no me equivoqué. Esta receta no tiene sal. Decirlo con el sal. Esta receta no tiene sal. Dos de azúcar. Dos de azúcar, dos de aceite de girasol. Ok. Bien. Dos de vinagre de alcohol. ¿De acuerdo? Perfecto. Partes iguales de... Azúcar. Aceite de girasol, vinagre de alcohol. Exactamente. Por el momento esos tres elementos. Por el momento esos tres elementos. Todo en partes iguales. Ok. Y acá empieza la idea de aportar sabor. Por ejemplo, le puedo poner, si quiero, dos dos y dos, dos dientitos de ajos enteros aplastaditos. ¿Ves cómo lo acabo de golpear? Lo aplasto y lo voy a colocar acá en el centro. Y después le voy a poner dos cucharadas de pimienta en grano. ¿Hay algo más lindo que llegar a casa después de un día largo a abrir la heladera y encontrarte un frasco de eso? Ganarte la lotería. Claro. Por favor. Creo que pocas cosas. Pocas cosas. Mientras cocinas la cena, picás un morrocito. Sí, una copita de vino. Exacto. Sí, señor. De 50 pesos para arriba el vino es digno. Muy bien, Chino. Ahí va. Señores y señores, dos de azúcar, dos de vinagre, dos de aceite, dos dientes de ajo, dos cucharadas, dos cucharadas de pimienta en grano. El morrón, el más económico que tengas, o como dijo Chino, ese que tenés perdido. Ese. Sí. Que me lo olvidé. Que está medio cachadito. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a utilizar absolutamente todo. Todo, todo. Fíjate, voy a retirar, voy a sacar el pedúnculo, obviamente el lavado, ¿de acuerdo? Bien lavadito siempre, bien, bien lavado. Voy a retirar el pedúnculo, que sería básicamente eso, la tapita, ¿de acuerdo? Con la piola. Con las semillas, ahí está. Nunca había hecho. Retiro esto. Las semillas hay que sacarlas todas, no pasa nada. Las semillas trata de sacarlas en lo posible. No, no es grave, ¿de acuerdo? Que te quede alguna semillita dando vuelta. Muy bien. Y después me vas a utilizar todo, absolutamente todo el morrón. Mirá. Fíjate, retiro parte de la nervadura central de esa blanquita. Eso es como el amargor, ¿no? Un poquito de sabor amargo que no es tan interesante. Y después lo corto de esta manera. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Porque seguramente, te estoy diciendo que quiero que uses todo, y te estoy diciendo que vas a comprar un morroncito que está medio cachadito, vas a esquivar, fíjate, ¿ves ahí? Estaba... La parte fulera. Estaba fulera esa parte. Chau, afuera. Chau, afuera. Solo esto retiro. Muy bien. Y después lo utilizo todo, absolutamente todo el morroncito. Como viene, ¿lo ves? Sí, viene. Ahí va. Todo esto, todo este morroncito, así como está, se va directamente a la mezcla de dos de... Dos de azúcar. Dos de azúcar, dos de vinagre. Y dos de aceite. Dos de aceite, exactamente. Dos dientes de ajo, dos cucharadas de pimienta en grano. Ok. Ahora, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue, Santi? Lo vas a llevar al fuego. Termino de cortar esto. Ahí está. Tengo el de desperdicio acá, gracias. Gracias, Rodri. No, eh. Lo mezclás acá. Mezcla un poquito, ¿por qué? Porque tengo azúcar. Claro, hay que isolarla. Exactamente. Y lo llevas al fuego. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Hasta que ves que rompe hervor. Una vez que rompe hervor, lo que vas a hacer no es grave. No es grave. Son una semana de internación y salís abajo. Ahí está. ¿Saben una cosa? Una vez que va al fuego y rompe hervor, lo dejas unos diez minutitos. No, a su vez más, Rodri, gracias. Diez minutitos más o menos. Nadie se dio cuenta. Con hervor, diez minutos de hervor y termina así. Exactamente. Lo que estamos haciendo, Santi, ¿qué es esto? Exactamente. Ojo, no estoy haciendo una conserva de morrón. Para dejarlo fuera de la heladera, para tenerlo de un año para el otro. Importante. ¿Dura cuánto? Claro. ¿Cuánto te dura? ¿De 15 a 20 días en la heladera? Por supuesto. Perfecto. Entonces, fíjate lo que hago. De 15 a 20 minutos vas a tener el morroncito en un líquido de cocción que es asombroso, que es rico, que es medio dulzón. Ese líquido es lo que los va a conservar, ¿no? Este líquido es lo que va a conservar a este morroncito. Recordá que agarré el morroncito que estaba más económico, más barato. Bien. En la verdulería. O ese cachadito que lo compraste y viste, de golpe compras dos o tres. A vos te pasa mucho que compras varios morroncitos en tu casa. Sí. Y ese morroncito se te empieza a poner feo porque, mirá. Triste. Se empieza a arrugar. Vení acá. Mirá este, Carlita. Está triste el morrón. Lo compras brilloso, espectacular, divino. Lo tenés ahí. Pasaron unos días y ese morroncito te quedó así. Mirá. Tristón, ¿ves? Claro. Feito. ¿Qué hago con ese? Ese morroncito que, mirá, ya se empieza a poner feito. Arrugado. Lo lavas bien, recortás esa parte y lo conservás. Entonces, de golpe, ese morrón que compraste, le estirás muchísimo la vida útil. Obvio. Y te queda espectacular. El vinagre es uno de los ingredientes fundamentales en esta receta para conservarlo. Excelente. El azúcar y el aceite es lo que le va a dar sabor. Entonces, te lo repaso. Sí. Morrón más partes iguales de azúcar, vinagre, aceite. Bien. Yo hice dos tazas de azúcar, dos tazas de vinagre, dos tazas de aceite, dos dientes de ajo, dos cucharadas de pimienta en grano. El resultado, genial, espectacular. Vengo acá un segundito, lo dejo acá. Ahí va. ¿Qué voy a hacer con esto? Me hago una picadita. Hoy es viernes, hoy es viernes, me había olvidado que hoy es viernes. Hoy es viernes. Qué lindo. Vos llegás a tu casa. Exacto. Vuelvo a decir lo siguiente. A ver. Estoy haciendo una conserva rápida de este morroncito. No voy a usar este frasquito o este morrón para decirte, che, mirá, lo puedo guardar 20 años, te iba a decir. Yo no lo puedo guardar 20 años. No, por supuesto que no. Ahora, ahora, como es una conserva rápida, me voy a preocupar porque el frasco esté limpio. Sí, obviamente. Hay que hervirlo. ¿Cómo lo pregunto? No es necesario. A ver, no es necesario. Tengo que agarrar un frasco que esté bien, bien limpio, sin ningún otro residuo que haya tenido ese frasco. Por ejemplo, uno de mermelada. Bien. Pero con este tipo de conservas no tenés que esterilizar, no tenés que hacer... Lo podés vaginar con alcohol. Lo limpias con alcohol, un poquito de alcohol y se acabó. Con eso alcanza. Pensá esto. Yo puedo agarrar, hacer mi receta de los morrones, estiro los morrones, recupero los morrones, puedo ahorrar de esta manera un poco. Muy buen tipo. Y guardar el morrón en un recipiente, punto. ¿Ves cómo lo tengo ahí? Tapado con papel film y se acabó. Importante, para que este morrón dure mucho más, no me voy a hacer el loco con un tenedor y de golpe hago esto. Pincho el quesito, lo llevo a la boca y voy al recipiente. No, se contamina. Ahí empezás a contaminar. Claro. De golpe tengo ahí un pedacito de... Un quesito roquefort. Un quesito roquefort, un leverbush, lo que sea. Y vas contaminando esto. Un cochino, el tipo. No metás ahí en la misma. La forma correcta es esta. Voy a tener una cuchara, un tenedor limpio. Voy a sacarlo del recipiente. Lo pasás a un platito, claro. Lo paso a un platito, lo paso a otro recipiente, una tostadita, lo que sea, y me arma una picadita. ¿Sabés qué rico que queda esto? La parrillada vegetariana. No, no sé, traerme. Ya es viernes a la noche para mí, ¿eh? Ya estamos en la noche de viernes. Obvio, claro que sí. Y encima en un rato Santi va a hacer la parrillada vegetariana. Viste vos que no comes carne, que siempre te ponen cara de culo cuando vas a un asadio y le decís, ¿me podés poner a mí un vegetal? Santi va a hacer que los que van a comer la carne no quieran comer la carne y quieran comer esas verduras, esa tentación.